Te dedico a esta canción De lo más profundo de este pobre corazón Te la he escrito a puña y letra Es que tú eres la receta de este nombre Tú me pones a temblar Cuando tú me tocas Y beso tu boca Tu boca, no lo puedo evitar Eres tan hermosa Y beso tu boca Tu boca Siempre te quiero tener Y no te voy a perder Te voy a ser mi mujer Y te amaré en la eternidad Que cada vez que estamos juntos Tú me elevas las estrellas Y me arrojo en tu mar Eso es amor Se me dilatan las pupilas Yo te quiero con la vida Y eso sí que es amor Tú me pones a temblar Cuando tú me tocas Y beso tu boca Tu boca Yo no puedo evitar Eres tan hermosa Y beso tu boca Tu boca Oh no Cuando beso esa boca Mi mal que me pone a mí Y la quiero derretir La deseo para mí Y es que eres tan sexy My love Me haces perder el control Entramos en calor Mojado en sudor Hacemos el amor Tú me pones a temblar Tú me pones a temblar Cuando tú me tocas Y beso tu boca Tu boca Tu boca No lo puedo evitar Eres tan hermosa Y beso tu boca Tu boca Te dedico a esta canción De lo más profundo De este pobre corazón Te la he escrito a puña y letra Es que tú eres la receta De este noble servidor Silverlight La melodía dinámica La melodía dinámica SR Love Music Silverlight De Son Alberto Ray Producho Buscar U Este es el flow Sor Y Ariguel Aud luego Lor iv Y el Si Gracias.